hola qué tal buenos días hoy es 8 de febrero meditamos el evangelio de marcos capítulo 6 del 30 al 34 en el nombre del padre del hijo del espíritu santo reunidos los apóstoles con jesús le contaron todo lo que habían hecho y enseñado y les dice venid vosotros solos a un lugar apartado y descansado un poco porque eran muchos los que iban y venían y siquiera tenían tiempo para comer se marcharon pues en la barca a un lugar apartado ellos solos pero los vieron marchar y muchos los reconocieron fueron allá a pie desde todas las ciudades y llegaron antes que ellos al desembarcar vio jesús una gran multitud y se llenó de compasión porque estaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas palabra del señor algo propio de la naturaleza humana es sentir el cansancio y la fatiga y jesús la sintió y se sienta junto a un pozo porque no puede dar un paso más y ese cansancio en su trabajo como nosotros cada día en los 30 años de vida oculta y en tantos pasajes el evangelio nos muestra que está cansado y que está extenuado y que gran consuelo porque esto es para contemplarlo poder ver que el señor se ha agotado pero no lo estoy hablando en un en un en un sentido de desánimo no lo normal del cuerpo humano de la naturaleza humana que se siente cansado agotado ya no puedo más y mira que no hay nada más gratificante terminar el día pues cumpliendo los deberes el gastarse uno la vida en servirle a los demás en el trabajo bueno tantas cosas y lejos de quejarnos ante la realidad yo creo que hay algo que aprender y hay que hacerlo porque creo que eso nos ayuda mucho a recobrar fuerzas y ánimo y es aprender a hacer a descansar cerca de dios venid a mí todos los que andáis cansados y agobiados y yo os aliviaré aliviaré vas únicamente a escuchar eso porque quiero descansar junto a él y junto a él adquiero nuevas fuerzas así que unimos nuestro cansancio al de cristo así que ofrezcamos por la redención de las almas pues ese descanso en él así que luchemos y esforcémonos en vivir la caridad con quienes nos rodean y no olvidemos que también hemos de santificar el descanso porque el amor no tiene vacaciones María auxilio de los cristianos ruega por nosotros un abrazo fuerte a cada uno de ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre